Para las que les gusta el perreo en exceso Ok, nos fuimos Pero que bueno, paio, esto Para las que les gusta el perreo en exceso Marriendo Azotar Marriendo Azotar Azotar La diferencia entre ustedes y nosotros es que En nuestra compañía existe lo que se llama versatilidad Variedad, vestido Buena música Recofía Lo que sirve, sirve Y lo que no Falta, pa' cosa Buena música Me confía Marriendo Azotar Marriendo 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 ¡Azota! ¡Azota! ¡Azota vez! Welcome to Muse DJ Asa DJ Begma Estás escuchando los dueños del perreo DJ Asa y DJ Begma